¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto? ¿Que estás jugando a Roblox? ¿A qué juego? ¿A 2000? Y a ver, ¿tú quién eres? Este. ¡Hala, qué chulo el avatar, ¿no? No es mi avatar, mi avatar es ese. A ver, ¿cuál es tu avatar? ¿Cómo se llama tu avatar? Mi avatar es Rubik's. ¿Pero cómo se llama? ¿No te pones un nombre? No. ¿No? ¿Aquí arribita de la cabeza no te pones un nombre? Sí, aquí. ¿Y cómo te llamas? Porque yo estoy creando un team de hackers. Ah, ¿sí? Sí. Pues tienes que tener cuidado con esas cosas, ¿eh? Que se te pueden colar en tu casa y borrarte el ordenador. Este es hacker. ¡Qué miedo! A ver, ¿y cuál es tu avatar de Roblox? Que yo lo quiero ver, ¿no lo enseñas? A ver, ¿cuál es tu avatar de Roblox? A ver. Mi avatar de Roblox. Ah, a ver, que lo quiero ver. ¡Hala, qué chuli! ¡Ah, que está desnudo! Ah, claro, y como tú estás jugando ahora con el team de hacker, pues te pones ese, ¿no? A ver. ¿Qué miedo estás? No. Bueno, no pasa nada, ya yo me lo imagino. Bueno, pues que me voy que me van a cerrar las tiendas, ¿vale? Vale. Ten cuidadito, ¿eh? No vayas a abrir la rabia hasta que papá no se salga de la ducha, ¿vale? Vale. Adiós. 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 Hola, soy el niño hacker. He venido a hackear el ordenador de Mac. Voy a robar todo su proceso de Roblox y voy a bloquear su canal de YouTube. Si tú quieres ayudarle a que yo no lo consiga, dar muchísimos like a este vídeo. Ah, y suscríbete a su canal. Bueno, si más vos llega a los 20.000 suscriptores, antes de que acabe el año, le devolveré todas sus cuentas. Así que ya sabes, suscríbete ahora. Chicos, voy a eliminar el canal. Ahora voy a bloquearle el ordenador para que no pueda entrar. Ya sabes, si queréis que Marco recuperes cuenta, suscribiros antes de que acabe el año. ¿Qué le ha pasado en mi avatar? ¡Papá, mi avatar de Roblox le ha pasado algo extraño! Voy a intentar arreglarlo. Voy a intentar arreglarlo. ¡Le he tropeado más! Chicos, mirad cómo está mi ordenador, ya no podré jugar nunca más a Roblox. No funciona. No funciona. ¡Oh, no! Voy a llamar a mi padre para que me ayude. ¡Papá! ¡Papi! ¡Se me ha rotado el ordenador! ¿Qué dices? Que se me ha atropeado. ¿Y por qué haces eso? Yo no lo he atropeado. Ah, ¿tú no lo has atropeado? No. Pues vamos a ver a ver qué le pasa. Marco, tú has salido de la habitación. Sí, solamente cinco minutos. ¿Y es casi en el momento en que tú has salido de la habitación? Sí. ¿Y tú no has escuchado nada? No, nada. ¿Ni has visto nada? Absolutamente nada. Nada. Pues esto tiene pinta de que alguien lo ha hackeado, ¿eh? ¿Pero qué hice? Ahora no podré jugar nunca más. Pues... Yo creo que está hackeado tu ordenador. ¿Habéis oído, chicos? ¡Mi ordenador está hackeado! ¿Y ahora qué hago, papá? Voy a buscar un informático. Vale. Chicos, mi padre va a buscar un informático para regalar mi ordenador. Mientras tanto, no podré grabar más vídeos para YouTube. Chicos, me voy corriendo con mi padre para ver si podemos arreglar mi ordenador. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y activar la campanita. ¡Ay! ¡He escuchado un ruido! ¡Suscríbete al canal!